Muchas gracias a todos ustedes, de este amigo y servidor de ustedes, gracias por estar y les dejo en compañía de este relevante grupo de los Internacionales. Vamos a bailar Ecuador Y todos invitados a bailar ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pasen ya! ¡Pásame la balocla! Me quiero endorachar Por culpa de un cariño que no me supo amar ¡Pásame la balocla! Me quiero endorachar Por culpa de un cariño que no me supo amar Vamos a bailar, donde están los pasanetes, a ver Para la pista, compadre Y le estamos poniendo sabor desde aquí en Nueva York Esta torqueta internacional, Venus Para ti, para ti, para ti Por A ver, a la primera parecita que se lance adentro, tendrá un premio Pero es internacional Un cariño para este bebé Páseme ya, páseme la maloca Me quiere engorchar Por culpa de un cariño que no me suba más Páseme la maloca, me quiere engorchar Por culpa de un cariño que no me suba más Y el sabor, otra vez ¡Oh! ¡Rico, rico! ¿A dónde están esos grupos de danza? ¡Queremos verles! Y todos invitados a la pista también, ecuatorianos, ecuatorianas Hacen toda la pista bailar Esto viene bien rico Con sabor a cumbra Y esto es para la orquesta tropical Y esto es para ti Y esto es para ti Y esto es para ti ¡Mi niña linda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos a verlo, sí señor! ¡Ay! 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 Esa cumbia chanera, yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Esa cumbia chanera, yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa, yo la quiero gozar Y sigue otra vez el sabor ¡Dale, le son Bolívar! ¡Ay! 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 Que reposar, sus mujeres son preciosas Y el buen sabor Y ahí nomás, ahí estamos nosotros, sí señor Bueno, empezando ya en esta tarde, espero que se la pasen súper bien Bueno, vamos a hacerle la pregunta de rigor a todos ustedes Vamos a ver si están calentándose, maestro Vamos a gritar bien fuerte, a ver ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! No te va a maestro Están bajos todavía Pero ahí se me hace que falta combustible Bueno, les falta un poquito de combustible Esperamos que se pongan en ambiente Que bailen Vamos a pedir al fondo de las pistas A las comparsas Vamos a ver si ya está el grupo de comparsas ¿Están listos? Bien, entonces La música ¿De dónde viene? ¿Del DJ o del grupo? Está acá Sin comentarios, ¿verdad? Sin comentarios Entonces, ¿están listos? ¿Están listos? Sin comentarios Y el grupo Es comparsas A ver, vamos a ver ¿Están listos? Entonces Vamos a ver con la música Sin comentarios Y el timadero Oye, timadero Póngale el sol Sol, sol, sol Eje, timadero Y todo, sol, sol Que pa' la música Y todo, sol, sol Y todo, sol, sol Y todo, sol Yo pensaba que la mitad Yo me estaba para ir Cuando pasaba que en la vida ya había nada perdido Yo no mataste la ilusión, yo no mataste la ilusión Yo no mataste la ilusión, yo no mataste la ilusión ¿Para qué me estaré pasada? Yo no tengo que dejar, para que me estaré pasada Yo no tengo que dejar Y ahora que vuelvo a hacerme ahí, porque te estoy con tu a ti Y ahora que vuelvo a hacerme ahí, porque te estoy con tu a ti Ahora no sé qué me está en tu piel, ¿y por qué puedo yo vivir? Ahora no sé qué me está en tu piel, ¿y por qué puedo yo vivir? Yo no tengo que dejar, porque te estoy con tu a ti Y ahora que en mis brazos, por entregarme todo mi amor Pensando en tus hermosos manos, pero no me dio en ti Esa noche se emociona, pero no me dio en ti Y otra vez, en mi manera del amor Sentimiento, compadre Sentimiento, compadre Con el sentimiento, con el sentimiento Con el sentimiento Con el sentimiento Vamos a pasar, pasaditas y caballeros Vamos a bailar bien bonito ¡Vamos! 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 Fui muy poco para ti Y yo besando este no podría Venerte con tu corazón No sabes que te encantaría Fui muy poco para ti Otra vez te juraste que tu amor por mi Te juraría Otra vez te juraste que tu amor por mi Te juraría Sentimiento Otra vez te juraste que tu amor por mi Te juraría Otra vez te juraste que tu amor por mi Te juraría Lo 우와 Te juraría Ay papá Fui muy poco para ti Se muere en grito, se muere en grito, se muere en grito. Se muere en grito, se muere en grito, se muere en grito. Me engañaste, te humillaste, te burlaste de mi amor. Me engañaste, te humillaste, te burlaste de mi amor. Ahora ya no somos nada, no somos realmente mi Dios. Ahora ya no somos nada, no somos realmente mi Dios. Ahora ya no somos nada, ya no somos realmente mi Dios. Ahora ya no somos nada, ya no somos realmente mi Dios. Ahora ya no somos mi Dios.